Y para brindar seguridad a los usuarios, la Municipalidad de Guatemala, a través de su seguridad de Transmetro, está revisando bolsas de los pasajeros para evitar que transiten con objetos ilícitos. Por parte de la Municipalidad de Guatemala se está brindando un apoyo ciudadano en el tema de seguridad preventiva. Se está revisando las mochilas, los paquetes, para que no se ingrese al servicio de Transmetro materiales peligrosos, algún tipo de arma dentro del servicio de Transmetro, esto por parte de la Policía Municipal. Lo que se ha tenido durante 10 años es la seguridad, no se ha tenido, gracias a Dios, asaltos o incidentes a mano armada dentro de las unidades o algún tipo de material que se ha tratado de ingresar a las unidades. Se tiene un monitoreo en la estación y también en la unidad por parte de la Policía Municipal y tenemos mucha coordinación con la Policía Nacional Civil. Es parte de ese esfuerzo y apoyo que se le da a la ciudadanía para evitar, uno, que personas en estado de ebriedad o con algún tipo de estupefaciente ingresen al servicio y generen algún tipo de inconveniente con los usuarios. Eso ofrece más seguridad a todos los que transitamos por aquí. Yo creo que en buena medida media vez no congestionen el movimiento. Joven, ¿qué opina de la revisión que les hacen por la seguridad de los usuarios? Bueno, creo que si es por seguridad, está bien. ¿No te importa que te revisen si es por seguridad? No, está bien.